¡Viva la lucha del Suntra en las calles! ¡Viva el sindicato más grande, clasista y combatiente del país! ¡Viva Panamá! ¡Soy el emperador! ¡Ja! Suntra, sale a Félia Siempre a la calle por un mejor Panamá ¡Yo! Suntra, sale a Félia Piedra contra bomba, vamos a frente a Panamá Suntra, sale a Félia Siempre a la calle por un mejor Panamá ¡Yo! Suntra, sale a Félia ¡Lutra contra bomba, vamos a frente a Panamá! ¡Nunca van a poder este sindicato vencer! ¡El Suntra nadie tiene temor! ¡Me llamo por un país mejor! ¡Gobierno nunca van a poder! El compañero Gustavo Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Universidad de la Constitución Suntra para que nos informe sobre algunas actividades de asamblea que está realizando el sindicato a nivel nacional En efecto, su junta directiva acordó realizar asambleas para dar informes de finanzas para tratar el tema del 40 aniversario que cumplimos ahora el 10 de septiembre, fundación de nuestro sindicato y para discutir también con los trabajadores del Frente Amplio por la Democracia Así que estas asambleas las hemos realizado exitosamente en Veraguas, en Chiriquí Mañana jueves 30 nos toca aquí en Panamá El 10 de septiembre cumplimos entonces nuestro aniversario que vamos a hacer un acto político-cultural para conmemorar ese 40 aniversario El día 12, 13 y 14 es la asamblea en provincias centrales, en Colón, en Darien y el día 6 de octubre es la de Chorrera Con eso cerramos el ciclo de asambleas generales a nivel nacional dándole cuenta de los recursos y de la finanza y del movimiento de la finanza a los dueños legítimos del sindicato, los obreros miembros del mismo y pues están enmarcadas todas estas asambleas también para conmemorar el 40 aniversario de nuestra organización Las conmemoraciones del 40 aniversario están programadas para concluir el día 25 de octubre que es el día de los obreros de la construcción y junto a ese día masivamente será la conmemoración del 10 de septiembre que es el día de fundación del poderoso Suntra gracias a la unidad y a la conciencia de los trabajadores de la construcción se unió para formar al más grande sindicato ¿Cuál es el sindicato que defiende a Panamá? Dile Suntra Dile Suntra Que ningún gobierno se lo puede tomar Dile Suntra Dile Suntra Peleamos a sangre y fuego Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo es liberación 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 ¡Gracias! ¡Gracias!